Y solo el agua y nieve algunas veces nos recuerda que estás al lado nuestro. Desde el confín del mundo o el principio tal vez Canto de este pueblo que busca crecer Tras sumantes de caminos forjaron la realidad Y muy muy importante porque es toda una historia Se ha forjado esta tierra con esos pioneros que llegaron cuando no había nada, no había servicios Un frigorífico que nucleó esa zona de la ciudad que luego fue creciendo Y creo que el desafío que seguimos teniendo hoy es el progreso y el trabajo para todos Creo que es una ciudad pujante que puede ser aún más pujante Porque aquí hay un capital y un recurso humano muy importante Y hay gente muy solidaria que ha venido en sus principios, en sus orígenes de Chile Pero también de otros países y del resto de la Argentina Y siguen viniendo aún hoy en búsqueda de una vida mejor Nosotros todos los meses recibimos entre 600 y 400 personas Que se radican en nuestra provincia Y bueno, esto hace que nos haga merituar Que es una provincia en la que la gente tiene expectativas Que tiene una visión de futuro que por ahí en algunos lugares de la Argentina Hoy con las dificultades de la crisis no se ven Gracias por ver el video Gracias por ver el video